Vale, chicos, ahora mismo Javi y Aria están en una clase online, ya sabéis que han empezado las clases y ellos tienen dos clases online a la semana creo Por lo cual ahora mismo ellos están ahí, no están prestando nada de atención a la clase y eso me cabrea Vamos, nos ha acabado la clase, nos ha acabado la clase Acaban de acabar la clase Javi, el examen de mañana hay de hoy ¿Cómo está el examen? Yo pensaba que era... Ah, no, no, no ¿Cómo que hay un examen? ¿Cómo que hay un examen? ¿Cómo que van a hacer trampas? Van a hacer chuletas No, no tanto, no creo, en clase online no es muy fácil, yo creo Les falta media hora para el examen Y que lo vamos a tomar, vamos a tomar un tío, una puta pringada Una puta pringada la propia Creo que no sirve para nada, la gente no hay nada esto Vamos, pero... A la colchoneta Va, vamos Vale, si no me equivoco, ellos ahora mismo tienen media hora para la siguiente clase que es la clase del examen Y ahora mismo ellos están yendo a la colchoneta Mafia rusa, si vosotros queréis que ahora mismo les espille y les pille haciendo trampas y les joda el examen O sea, que entre a la habitación, que les tire el internet, que les tire absolutamente todo para que suspendan el examen Ahora es el momento de pulsar el botón rojo para que se convierta en gresas y todo el rato Pam, 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 para por fin superar a Vinicius Ya que solamente nos quedan 5.000 suscriptores y hoy es el día de superarlo ya por fin Así que si todavía alguien nos ha suscrito, suscribiros al canal y compartir el canal con todos vuestros amigos para que la mafia rusa crezca todos los días más Por lo cual, chicos, todo el mundo entrando a la mafia rusa con el nuevo logo en los comentarios que os daré un corazón Y el nuevo slogan que es vive al máximo, que es lo que voy a hacer yo ahora mismo Pero todo el mundo, tu, 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 porque más del 60% de la gente que está viendo este vídeo no está suscrita Y ayer se escribieron más de 10.000 personas, el otro día también, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro Es una puta locura Pero ahora sí que sí, chicos, es hora de proceder Eh, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis ahí saltando la colchuleta? ¿Os lo estáis pasando bien, no? Así que yo también quiero pasar algo bien, así que esta para afuera Y tú, Javi, también te vas a ir para afuera Tú, pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo, todo el mundo ¡Ey! ¿Queréis guerra vosotros? ¿Queréis guerra, eh, niños? Niños y niñas, ¿queréis guerra, verdad? Tú pa'l suelo, y tú pa'l suelo también, pa'l suelo ¡Uah! Todos pa'l suelo Este es mi territorio ¡La niña al suelo! ¡Niña al suelo! ¡Uah! ¡Me está agarrando, chicos! ¡Uah! 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 Acabas de matar a tu novia, niño ¡Uah! 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 Tú pa'l suelo, Javier Todos muertos Yo quiero ahora mismo, un segundo Que necesito hablar una cosa con esta ¡Uah! ¡Uah! Esta niña tan guapa de aquí Lo siento Pero me llevo a tu novia Vale Ya recoge y me voy a, Javi Sí, cállate Tú cállate Cállate Ven, ven, vale Esto me va a servir para extorsionarlo Y para que me diga toda la verdad ¿Ariadna, vienes o qué? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Creo que absolutamente todo el mundo Deje un pedazo de like A ver si podemos llegar a 30.000 Porque esto es una locura A ver, Ari Y la cosa es ¿Por qué no estás en clase? Porque estáis saltando ¿Cómo que ya he acabado? Pues sí sé que las clases duran Hasta las 3 Y son la 1 y media Ariadna, lo sé Porque habéis estado otros días No fue ninguna fiesta ¿Qué está pasando aquí? Esto es raro ¿Tenéis algunos deberes o algo? No, pero ven, hablan conmigo Porque tú estás yendo todo el rato No, es que no entiendo ¿Tenéis deberes o algo? No ¿Cómo que no tenéis deberes? Es imposible que no tengáis deberes Pues no tengo ¿Cómo no vas a tener, Ari? Pues que no tengo No sé, deberes de mates, de lengua, de... Bueno, no, no sé De inglés Yo ya es que el otro día me pillé a Marina De clase Yo no sé quién es Marina de clase Pero bueno, da igual ¿Habéis tenido ya algún examen Que acaban de empezar las clases y eso? No habéis tenido ningún examen todavía Pero lo vais a tener, ¿no? Pronto No, dentro de un mes Dentro de un mes Y empezaré los exámenes O sea, que no tienes ningún otro examen Pendiente estas semanas, estos días Bueno, pues... Hombre, Javier Ven, ven, ven Ven, tú ven Bueno, Ari, tú... Yo vete Sí, tú vete Que quiero hablar también con Javi De un tema de chicos De fútbol Y de cosas espectaculares Que a ti seguramente no te interesen Amigo, 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 viejo mío Novio de mi hija Yo a ti te he cogido bastante confianza Eh, niña Deja de espiar Porque esto no puede ser Siéntete bien cuando te están hablando los mayores No te sientes como un niño gamba Ariadna, te estoy viendo por el reflejo Tampoco soy tonto Eh, tiene los mismos dotes que yo, eh Los dotes De la gran espía Tira, tira, tira Vente, Javi Ven, ven Ven para mi habitación Espíame Espíame Porque tú jamás Serás igual que yo Vente porque vamos a hacer la 13-14 Porque yo soy el espío Vamos a hacer ¿Cómo? ¿Qué hacemos así? Vamos a hacer Y te vienes conmigo, ¿vale? Estos son los dotes De un gran espía Y seguramente Ariadna Este por ahí detrás En el jardín Un coche Alexa, enciende la luz Javier pasa Esto está cerrado Javier, Javier, Javier Yo te voy a decir, claro Yo ahora mismo tengo tu móvil Gracias conmigo ¿Vale? Y no te lo voy a dar Porque tú ahora mismo No puedes llegar Si yo hago así O sea, me da igual Por lo cual Ahora mismo O tú me dices la verdad O yo me voy a quedar tu móvil Para siempre Y me va a dar igual ¿Tenéis deberes para hoy? No ¿Y cuándo tenéis el próximo examen? Hoy Hoy Así que Ariadna Se podría decir Que me ha metido Sí, no te ha dicho la verdad Y yo He escuchado por ahí De que el examen Es en cuestión de 5 segundos A 5 minutos, perdón Sí ¿Qué estáis haciendo? Iros para la habitación ya Toma el móvil Y iros ya, por favor Vamos, vamos, vamos Corre, corre, niño Realmente Mafia Rusa Iba a decirle Que yo había escuchado De que iban a copiar Pero Tengo un mejor plan Vamos a joderle el examen Vale, eh Va a... Vale, chicos Han pasado más o menos 10 minutos Y ya acaban de comenzar el examen Están ahora mismo Con la calculadora Del móvil de Javi Y en el otro PC Tienen un test básicamente Un test de números primos Restas, divisiones, multiplicaciones, etc Por lo cual vamos a joderles el examen Y así aprenderá la lección Pero la forma de joderles el examen Va a ser la hostia ¿El número 2 es el número prísimo? No Obviamente no es un número primo Y lo está fallando todo ¿El número primo? Sí, sí, no No No, no es un número primo No, perfecto Bien, bien O sea, no es obvio Ponerme en los comentarios ¿Cuál es vuestra asignatura favorita? A mí lo que más me gustaba Era la educación física Porque sí me ha encantado jugar al fútbol Pero lo que ellos nos esperan Es que vamos a hacer lo siguiente ¡Ah, los subpares! ¡Es verdad! Vale, no, el 14 que es Y yo creo que la primera cosa Que debemos de hacer es Coger un plato Y reventarlo en la habitación Mira Hay un plato aquí sucio Tampoco voy a enseñar mucho a la cocina Porque es que literalmente Está bastante, bastante mal Encima es un plato Que ni siquiera es de nuestra casa O sea, mira Hasta lleva la etiqueta Así que quiero que absolutamente Todo el mundo Se suscriba al canal ¡Pam! 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 Como este plato Que va, literalmente va a hacer ¡Pum! Así que es hora De guiarla bastante Va, va Por seguir haciendo el examen Que yo simplemente paso ¡Vale, vale! Concentración Concentración Vale, vale Que si quieres os ayudo A ver ¿Cuál es el resto de sumar una hora y cuarenta? Eh... Pues... Tres horas Muy bien Sí, sí Muy bien, Javi Sí, perfecto Está muy bien Vosotros seguir Plumas Un kilo de plumas No, 10 gramos de hierro O de todo es un kilo y estás 100 gramos Ah, ¿cuánto es un hexágono? Pues muy fácil, chavales Hex... 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 Hexágono... Hexágono... El radio es del centro Hacia esto Dale, 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 chavales Dale, dale ¿Qué no? ¿Cómo que se están mintiendo? Chavales, suscribiros todo el mundo ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Uy! Se me ha caído el plato Mientras que estabais copiando el examen Bueno, perdón Vosotros Se... 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 Seguir haciendo el examen ¡Es tonto! No, no, seguir haciendo el examen, chicos ¿Se me ha caído el plato? Sí, se me ha caído Perdón Sí, se te ha caído el plato por aquí, ¿no? Perdón, perdón O sea, a veces ya Yo me voy ya, ¿vale? Seguir haciendo el examen Vale, chicos Javi acabo de sacar el móvil ¡Qué cabrónazo! Vale, hay que meter al cerdo dentro de la habitación No, el cerdo no El cerdo no Dios, qué pirada sería eso con todos los cristales ¿Y si les empiezo a tirar como... cosas? ¿Qué le puedo tirar? ¿Piedras? Vale, piradas, madre mía Vas a tirar de piedras a los niños Esto nunca lo hagáis en casa, ¿eh? De verdad, porque estoy súper loco Bueno, es que le he hecho a potra esta Delante de los niños Tienes que hacer aquí A ver, a ver, lo hago Yo, pero... ¡Psss! Me estoy cagando ¿Hola? Me ha salido una piedra y he parado ¿Hola? Cogemos otra piedra, ¿vale? Y la tiraremos por aquí ¡Psss! 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 Perfecto Vamos a ver si le se tira al internet ¿Se puede? ¿Quién no se está tirando piedras? El plato que has roto tú Al una piedra Y antes se ha rebotado una contra la maleta ¡Hala! ¿No? ¡Hostia! ¿Es verdad? Mira hay una piedra aquí Pero de verdad yo no he sido eh Que yo estoy haciendo la comida Pues eso jode eh ¿Estáis seguros que no ha sido el cerdo? El cerdo no llega a tirar Por la ventana una piedra o por aquí Pues yo que sé bro Pero yo no he sido esto eh Pero Arta estás muy raro ¿Verdad? No yo iba a preguntaros si Os va bien el wifi y eso Aunque... Arta para ya Por favor que me estás... No no Si yo solamente pregunto Que si se nos va el wifi suponemos para ya No que si yo no digo nada Si simplemente para comprobar si Os va bien y eso Eh... ¿Por qué? ¿Por qué no les he tirado el wifi? Ah bueno es que soy bobo Claro he desconectado un cable Que literalmente no tenía nada Vale pero creo que por aquí Tiene que estar el router del PC Si no me equivoco No 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 Si no me equivoco el router efectivamente es eso Pero es que tiene 200 mil millones de cables A ver y si desenchufo toda la electricidad Literalmente de la casa Pues sería bastante pirada eh A ver dónde dónde está el nuestro Este es el general Ni maldita idea de lo que significa A ver habitación patio trasero Esta es la habitación de Nancar Que es justamente aquella Mi habitación router Aquí pone router Pero la verdad es que me fío yo Menos del router este Que quede esto A ver si voy a pagar la electricidad De toda la casa Y se me va a ir a tomar por culo A ver a ver Motor Motor piscina Estos son piscinas supongo Habitación patio Osea que creo que esta es la mía Pero claro si desenchufo la mía Seguramente Bueno da igual Y yo lo que haría la verdad es que sería hacer esto A ver A ver si puedo desenchufar esto A ver enchufate Desenchufate Joder Desenchufate A ver Ahí está perfecto Si ahora mismo no sé si les ha ido el internet Simplemente cogeré el router Y lo estamparé contra la pared ¿Todo lo apagaré? No Chavales ¿Todo bien? ¿Vais bien? ¿Paras ya? No no me si Me estás interrumpiendo mucho ¿O sigue yendo el wifi? No Es que a mi ni me va Por favor para ya No me va Que le sigue yendo Pues yo creo que ahora mismo Este está en verde Pues Suscribíos absolutamente todos Porque esto no va a ser en otro canal Para llegar a esta meta de suscriptores Y a tomar por culo Porque se acaba de ir el wifi en toda la casa A ver que por acción Corre, 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 corre No va, no va No va de nuevo No va de nuevo Se ha quedado bugeada Y harta Y harta tuvo Se ha quedado bugeada literalmente todas las personas No se puede acceder a este sitio web Literalmente todos están bugeados Así que Creo que esta misión ha sido totalmente un éxito Chicos ¿Por qué no habéis recogido esto? ¿Por qué no habéis recogido esto? ¿Por qué no habéis recogido esto? El examen El examen El examen El examen No, yo no he quitado nada Mirad, mirad, mirad Venid, venid O sea, mirad Están todos los cables conectados Que me estáis echando la boca a mí Por una cosa que yo no he hecho Mira, mira Literalmente es que están todos los cables conectados No sé lo que habéis hecho con el PC Pero yo creo que lo habéis cagado vosotros, eh Harta que han quitado el PC Pero habéis tenido como dos pruebas, ¿no? De mates Una que es la primera y la segunda Bueno, una apagada, una Vale, ¿y la que no habéis sacado cada una? Diez, diez, diez ¿Y esta que estabais haciendo que se había acabado el wifi? Diez, bueno, estábamos cinco de día Habíamos acabado ya Bueno, vale, vale, entonces O sea que sí, nos has tirado el wifi No, que yo no he tirado nada, tío, qué pesada que no Sí, vale, y ir para allá Pero que... muy bien, muy bien, eh Cada vez ya he sacado un 9,5, pero... Si queréis que en el siguiente vídeo me haga pasar por un profesor de verdad Para decirle que están suspendidos por copiar Tanto Javi, tanto Ari Quiero que absolutamente todo el mundo pulse el botón rojo para suscribirse a la mafia rusa 35.000 likes en este vídeo Y todo el mundo poniendo el nuevo logo de la mafia rusa en los comentarios para que os dé el corazón Y el nuevo eslogan que es Vive al máximo Así que... muchas gracias por vivir al espía ruso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!